Te la resumo de manera muy corta y muy sencilla, mi querida Susana Elizabeth. La expectativa que mantengo y mantenemos tanto estos seis meses que le queda a nuestra Asamblea Nacional de Diputados para actuar y trabajar, la expectativa de estos últimos seis meses que le queda al Ejecutivo que está dirigido por Laurentino Cortizo y la expectativa que mantengo hoy del discurso o del último discurso, algunos están muy contentos por esto, otros no, del Presidente de la República, es ninguna, no mantengo ningún tipo de expectativas, no me sucumbe ningún tipo de pasión, no despierta en mí ningún tipo de ansia, pero hay un temita que sí quiero enfocar y es que cuando uno en la vida sabe que tiene que actuar y trabajar, todos estamos medidos por nuestras acciones y también por nuestras omisiones. Yo creo que en estos seis meses el gobierno tiene que tratar de, si no va a hacer nada, dejar las cosas como están, porque en la medida en la que quieran trabajar y lo hagan mal, en la medida en la que vayan a usar la mitad de ese presupuesto y lo mal gasten y lo mal utilicen y le dejen esa cortina, le dejen esa bandeja a quien va a presidir el país desde el primero de julio, de la peor manera, pues yo creo que más daño nos estarían haciendo como nación. Y yo creo que lo más importante, y el Presidente hoy aún tiene una oportunidad, y es hacer un mea culpa, mi querida Susana Elizabeth, reconocer todo lo que ha ocurrido, reconocer lo malo y prepárate, el Presidente hoy viene a hablar, ya me lo imagino, de la pandemia, de la vacunación, de lo excelente que ha sido su gestión. Yo quiero saber qué se hizo mal, qué no se ha podido realizar, por qué no se ha podido hacer, por qué habiendo tenido la oportunidad de tener el Contralor, Procurador, Magistrado, mayoría en la Asamblea, todo un país perfecto, políticamente hablando, no pudieron haber hecho nada, yo quiero ver si van a reconocer lo que ocurrió recientemente con el tema de la minería, con ese levantamiento social, con esa debacle social a la que nos llevaron, entonces me quedan muchas expectativas, mi querida Susana Elizabeth, por este último discurso, pero has dado en el clavo con algo muy importante, ahora todo el mundo quiere ser Presidente de la Nación, todo el mundo tiene el Big Vaporú, la solución a todas las fórmulas, bueno, señor Presidente Próximo, que en mayo serán las elecciones. Entonces, del partido que sea y figura que sea, porque yo aquí, de momento, aún no sé por quién votar, porque ninguno responde a las expectativas claras que nosotros tenemos, que es cómo resolver el dilema existencial, el cual nos ha dejado el PRD, bueno, y el impresentable Varela, que lo hizo también en su momento. Pero, esto nos queda siendo alguna desllamamiento, el PRD ha tenido una mala gestión, creo yo que no han sabido informar, comunicar y tener un entronque claro con la sociedad, se han atrasado mucho, sin duda alguna, con su modelo de gestión. Ahí tiene, por ejemplo, a la Asamblea hoy, atrasándose, llegando tarde, yendo en contra de su propio alineamiento y de su propia directrice. Pero quien va a encabezar este país en julio próximo, una vez gane en mayo, tenga claro que el país que le está tocando es decisivo. Nos estamos enfrentando a las elecciones más importantes, y basta del discurso de corrupción, de clientelismo, que sabemos que existe, muy bien que se mencione, pero yo requiero saber cómo se va a hacer. Yo necesito saber, ninguno ha hablado de que hay que crear un tribunal constitucional, entonces, ¿cómo puedo hablar yo de resolver un problema de corrupción en el país si no creo un tribunal constitucional? Ningún candidato lo ha hecho, ningún candidato ha propuesto que para poder reformar el modelo educativo hay que aspirar hacia un modelo de educación dual. Cualquier modelo educativo en el país panameño que sea parte de la educación dual va a resultar en un fracaso, se los vengo diciendo desde hace un quinquenio. Hay que empezar a hablar de educación dual, hay que empezar a hablar de cómo vamos a reformar si no alguna el tema de salud, cómo le vamos a dar la vuelta al seguro social. Entonces, la idea es que sepamos el cómo, mi querida Susana Elizabeth, de manera clara y contundente con propuestas, es allí donde nosotros tenemos que salir a votar por el candidato, porque nos estamos jugando, panameños, las elecciones más importantes. Por eso empieza desde hoy. Atento a lo que diga el presidente, atento a lo que diga la asamblea, atento al pronunciamiento de este ejecutivo, veamos cuál va a ser el desempeño y el desenvolvimiento de estos últimos seis meses. Esperemos que trabajen, ¿eh? Ya lo que no se hizo en cuatro años no se puede hacer en seis meses, pero ustedes tienen que trabajar. Están allí por un voto popular, están allí cobrando dinero que nos pertenecen a nosotros, están allí para administrar la cuestión pública, están allí para respetar la democracia que nosotros, como pueblo panameño, aunque fueron tres de cada diez, pero esa es la democracia y tenemos que vivir con ella, le hemos conferido a ustedes, ¿para qué? Para administrarlo de la mejor forma. Entonces, son las expectativas priori que nace, mi querida Susana Elizabeth. Un día que será probablemente largo. Usted manténgase en sintonía de la pantalla de ECO, porque nuestro equipo, integrado por Félix Antonio Chávez, Ciara Morris y Clarisa Castillo, están apostados en la Asamblea Nacional de Diputados para dar cobertura precisamente, Yana, a lo que ocurra. Ya empezaron con el pie izquierdo hoy los diputados, porque no llegaron temprano, esperemos que ahorita haya quórum, para que todo pueda avanzar y ver qué es lo que va a decir Laurentino Cortizo. Quedan seis meses, en seis meses se pueden mejorar muchas cosas, reforzar muchos aspectos. Ambos órganos del Estado que han estado en el ojo crítico de la ciudadanía durante estos últimos años. Que esta sea una semana de éxito para usted, mi querido Jan. Amén, gracias a mi querida Susana. Una semana de éxito para usted, que lo mejor esté por venir siempre con la mejor actitud, lleno de fe y de mucho sueño. Amén. Que tengan una buena mañana de este martes y un buen día, por supuesto. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!